...de la mañana y vamos ahora sí a restablecer el contacto con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Ahora sí nos vemos, Mario. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bienvenido. Bienvenido. Bien, te escuchamos con un poco de... No, él tiene... Debe tener el volumen alto ahí. De volumen muy alto, capaz. Sí, porque no estaba funcionando la conexión, el audio. Ahora sí. Bien, ahora igual te escuchamos perfecto. Bien, antes que nada, le estaba leyendo parte de lo que habías dicho en un momento de, bueno, ahora oposición y gobierno tienen que trabajar juntos en esta emergencia sanitaria, pero también que le llamó la atención esta presentación de la ley de urgente consideración, si bien aún no hay fecha para ser enviada al Parlamento. Así es, ¿verdad? El posicionamiento político del Frente Amplio ha sido bien claro. Lo transmitimos en una reunión específicamente al presidente de la República, de que en tiempos de pandemia la sociedad uruguaya obviamente necesita que todo el sistema político, las organizaciones sociales, la sociedad civil, trabajemos en conjunto, trabajemos en primer lugar para, bueno, que los impactos en lo sanitario, en lo económico, en lo social sean los mínimos posibles. Entonces, de alguna manera es como un paréntesis que uno puede hacer en la lógica de confrontación política, pero bueno, para que ese puente efectivamente funcione, sin duda tiene que haber voluntad de todas las partes, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy claros desde el Frente Amplio en plantear esta tesitura, hemos reconocido que hay un conjunto de medidas del gobierno que ha tomado en la dirección correcta, pero que son claramente insuficientes porque no llegan en buena medida a muchas familias, a miles de familias que lo están necesitando de manera imperiosa, porque la contribución al fondo coronavirus tiene que ser más amplia, en fin, distintas insuficiencias que nosotros hemos marcado, y en ese marco además se nos plantea, bueno, la posibilidad de que ingrese el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, donde está claro que si nosotros decíamos antes del coronavirus que esa no era una ley razonable desde el punto de vista de la profundidad democrática del tratamiento parlamentario democrático, porque había temas de todo tipo, eran 455 de artículos para tratar en un plazo tan corto que no iba a haber posibilidades del intercambio y del diálogo profundo desde el punto de vista parlamentario social y democrático, bueno, mucho menos es factible hacerlo ahora con las restricciones lógicas que se dan desde el punto de vista sanitario. No parecía razonable, no parece lógico que eso se dé de esta manera, y además lo que se nos presenta ahora no solamente no es más chico que lo que había en el borrador anterior. Son 502 artículos. Exacto, hay 50 artículos más. Sí, ahora, por ejemplo, desde el Partido Colorado, Conrado Rodríguez, por ejemplo, dijo, bueno, que se traten los que realmente son urgentes y los otros que se vayan tratando en proyectos diferentes. ¿En eso están de acuerdo? Nosotros siempre planteamos que estamos abiertos a discutir todos los temas que están en la ley de urgencia, pero hay que hacerlo con los tiempos y la profundidad del debate que la democracia exige, ¿verdad? Porque estamos abiertos a tratar todos los temas que el gobierno quiera plantear, no en estos términos. O sea, fíjense que, por ejemplo, en el Senado, que vamos a tener 45 días para tratar 502 artículos de temas, obviamente, la discusión estaba en que esa lógica del tratamiento de urgencia no correspondía. O sea, si el gobierno entiende que hay algunos artículos en algún tema que haya que tratarlos de manera urgente, bueno, nosotros vamos a estar abiertos a hacerlo. Pero está claro que la inmensa cantidad de temas, de dimensiones que hay en este proyecto de ley, no se justifica de ninguna manera que se haga con el tratamiento de urgencia, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino que debería tomar el gobierno para ustedes? Y bueno, la idea nuestra, obviamente, es esperar a que el tema de la pandemia y las recomendaciones sanitarias no estén sobre la mesa, porque nosotros tenemos que estar como parlamentarios, no solamente hay que estudiar todos estos temas, sino recibir la cantidad de delegaciones en el ámbito social, económico, ¿verdad? Que vengan a dar sus opiniones sobre toda esta cantidad de temas. Entonces es necesaria una interacción, sin duda, intensa para el tratamiento. Es como se da, por ejemplo, cuando se tratan las rendiciones de cuentas o la ley de presupuesto. En esta circunstancia de tanta restricción es mucho más difícil hacerlo. Si el gobierno seleccionara un número pequeño de artículos y algún tema específico que realmente trae... A ver, como hemos votado en todo este tiempo, en todo el mes de marzo y abril que llevamos, hemos votado varios proyectos con trámites de urgencia. La creación del fondo coronavirus, los temas de la telemedicina, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no tenemos problema en que si hay algo que claramente es urgente. Y claramente hay que votarlo, porque además es urgente porque tiene que ver con atacar de mejor manera el tema del coronavirus. No hemos tenido ningún problema y hemos votado todo eso por unanimidad, aun cuando hemos dicho que hay cosas que en tiempos normales no las hubiéramos votado nunca. O sea, que el talante nuestro es de contribución. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto es hablar desde la portabilidad numérica, los chorizos en la carnicería, la desmonopolización de los combustibles, la inclusión financiera, la seguridad, la educación. O sea, ahí estamos hablando de un poco menos que de un programa entero de gobierno que pretende hacerse en estos términos, en las circunstancias actuales, y en un plazo en donde obviamente el debate democrático sería muy débil y muy insuficiente. Buen día, Vergara. Segunda, el Ministro de Larrañaga ha hecho mucho hincapié en que algunas medidas que el gobierno plantea para enfrentar la inseguridad son necesarias, adecuarlas rápidamente. Cuando usted dice que de repente si algún bloque o algún sector de lo que es el proyecto en general podrían sí aceptarlo, ¿estarían dispuestos a, por ejemplo, el tema de la seguridad, tomarlo? Si es una cosa acotada, donde se justifique efectivamente que haya la necesidad de un tratamiento parlamentario de urgencia, ya reitero, ya hemos votado varios proyectos en este tenor. Por supuesto que estamos abiertos. Nosotros vamos a discutir lo que manda el Poder Ejecutivo. O sea, estamos diciendo, nos parece que no tiene sentido que el Ejecutivo mande 500 artículos para esto, pero si los manda los vamos a tratar y los vamos a trabajar. No va a ser con la profundidad del debate democrático que la sociedad uruguaya necesita. Pero si a su vez se define un bloque temático con un número acotado de artículos... Bueno, eso puede ser parte de una negociación parlamentaria, ¿no? El Poder Ejecutivo le dice al Parlamento, bueno, yo considero que todo esto es urgente aprobarlo. Y el Parlamento después va entendiendo qué puede discutir, qué no, y cuáles son las cosas en las que avanza y de repente aprueba parcialmente. No, hay que recordar que el mecanismo de la ley de urgente consideración significa que si no se trata o no se vota, pasado el plazo de los 90 días en las dos cámaras, queda automáticamente aprobado. O sea, no es el Parlamento el que dice esto sí, esto no. Bien. O sea, lo que no se trata se aprueba directamente si pasan los días estipulados. Exactamente. O sea, no es un tratamiento normal de una ley que si no se trata o no se aprueba no sale. Al contrario. No, al contrario. No, lo que digo es que podría ser parte de la discusión parlamentaria qué tan amplia sea la discusión sobre la ley que se está enviando y eventualmente no aprobarla toda como están planteando algunos socios de la propia coalición. Porque el Partido Nacional por sí solo no puede aprobar la ley. Exacto. Lo primero que el Parlamento vota es si efectivamente se le da tratamiento de urgencia, ¿verdad? Si la coalición monolíticamente plantea eso, serán 502 artículos que haya que tratar en esos términos. Si hay un acotamiento, nosotros lo vamos a ver con buenos ojos. Que sea obviamente un acotamiento significativo. Porque reitero, hagan la cuenta. ¿Cuánto tiempo podemos dedicar a cada artículo en 45 días en una cámara si hay 502 artículos? Y además necesitamos, reitero, la opinión de todos los sectores que están involucrados en cada uno de estos temas, ¿no? O sea, los tiempos... Sí, tiene una cantidad de reuniones, digo, también hablando del distanciamiento social, ¿no? Te iba a consultar también por las medidas del gobierno, específicamente la emergencia sanitaria. ¿Qué te parece cómo se están tomando las distintas medidas? Y también el ir reactivando de a poco, por ejemplo, que comenzara a trabajar la construcción. Bueno, yo no soy experto en la cuestión estrictamente sanitaria y por lo que uno está viendo en el mundo y por los mensajes que está recibiendo, es un marco de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, nadie tiene la sellada, nadie tiene la bola de cristal de cómo esto se va a ir resolviendo. Recién el otro día, con el director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, el doctor Asqueta, se visualiza algo que es como una visión o una estrategia. Porque hasta ahora las cosas venían anunciándose como en cuentagotas. No estoy en condiciones de decir si esa es la estrategia correcta o no, el mundo está probando, tanteando soluciones, ¿verdad? Lo que sí han sido un poco, bueno, la voz cantante la tiene que tener el gobierno en esto, esta es parte del posicionamiento político del Frente de contribución, de tender la mano, porque es lo que la sociedad necesita. El Frente tiende la mano al gobierno porque es la forma de tender la mano a la sociedad uruguaya. A la vez que hacemos eso, participamos en todo un conjunto de actividades de solidaridad, efectivamente, para que, sobre todo, 300.000 familias que hoy tienen muchas dificultades y mucha vulnerabilidad puedan sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Desde el punto de vista sanitario, ahí va, a veces puede pasar de que hay cuestiones que no se entienden muy bien en términos de qué estrategia se está siguiendo, pero bueno. Mario, vos marcas ahí que el gobierno debe llevar la voz cantante, sin embargo, en algunas de las propuestas que ha habido en las últimas horas, por ejemplo, del MPP en el Parlamento, hay algunas que están vinculadas a los sanitarios, ¿no? La posibilidad de aislamiento obligatorio. Que el gobierno tenga que llevar la voz cantante no quiere decir justamente que no tenga que haber un ámbito donde otros podamos, tanto partidos políticos como organizaciones sociales y la sociedad civil, contribuir con ideas, con propuestas. Ese es el planteo que hace el gobierno en cuanto a tener una instancia de diálogo, de acuerdo nacional. No para cogobernar, no para que, o sea, no está para nada cuestionado el hecho de que es el gobierno el que tiene que llevar la batuta en estas circunstancias de crisis. Justamente el Frente Amplio plantea tender ese puente, pero eso significa tener una instancia en donde se puedan plantear ideas, contribuciones, propuestas en esa dirección. No en clave de confrontación, sino en clave de contribución. Mario, hubo una polémica por los recursos del Fondo para el Coronavirus y, por ejemplo, Álvaro García, en su cuenta de Twitter, el exdirector de la OPP, cuestionó este anuncio que realizaron las gremiales agropecuarias y dijo que este aporte de 100 millones de dólares es falso decir que las gremiales agropecuarias donarán esa cifra. Ahora, como máximo son 20 millones de impuestos semovientes, en 2019 fueron 869 millones de pesos y dijo que el resto del dinero va a salir de lo recaudado por el Instituto Nacional de Carnes, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y, por tanto, es dinero del Estado. Si el gobierno acepta, lo donamos todos los uruguayos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, la forma es la que planteó el gobierno. Eso que tú estás describiendo es el gobierno, el que ha dicho que, bueno, es la plaza que obligatoriamente, por otras normas, el sector agropecuario tiene que aportar para la investigación científica en el sector, para la promoción en el exterior y para un montón de actividades que hacen tanto INEA como INAC. O sea que son cursos que ya tenían que, digamos, que aportarse por parte del sector por cómo funcionan normalmente todos esos mecanismos de investigación, de promoción, etc., que dan garantías, como el caso del INAC. O sea que no es un aporte neto, propio, solidario, digamos, ¿no? No es extra. Es un aporte que el agro hacía para el agro, pero igual es un aporte que el agro hacía para el agro, que ahora el agro hace para todos, de alguna manera, digamos. Bueno, yo no lo planteaba, con esa misma lógica, como decir que todos los impuestos que pagan todos los sectores o toda la familia, eso no son donaciones netas. No, no, claro, obvio. O sea, son impuestos o aportes, son impuestos o aportes que ya se están haciendo, que ya se tenían que hacer y que en todo caso el gobierno define, o obviamente algunas cosas requerirán ley, el Estado define redireccionarlos al fondo coronavirus por las circunstancias... Pero se lo saca el agro, digamos. Yo no cuestiono que eso pueda hacerse así. En momentos de crisis hay que echar mano, ¿verdad? Aunque nosotros entendemos que no es tan urgente eso, porque el financiamiento está con las líneas de contingencia de los organismos multilaterales. Pero no está ahí nuestro foco de crítica, digamos. Lo que sí nos parece insólito es que esto se quiera hacer pasar como un aporte neto a la situación del sector privado, un poco en el dilema o en el debate que se dio cuando el gobierno lo que planteó y nosotros acompañamos en el fondo del coronavirus, que sean los funcionarios públicos, los pasivos, los que ahí sí hagan una contribución neta, porque no estamos hablando del IRPF, del IAS, o de otros aportes que hacen ya los funcionarios públicos y los pasivos, sino que esto es un impuesto adicional, ahí sí hay una contribución neta. Bueno, estos 80 millones de dólares que iban de todas maneras para el INE o para el INAH, no son una contribución neta. Nosotros no estamos necesariamente cuestionando que eso se haga. O sea, el gobierno puede redireccionar de manera circunstancial, puntual, en la crisis, dinero de ciertos organismos, como se está redireccionando utilidades del Banco República, de la Corporación para el Desarrollo, ahora incluso se está planteando unos fondos que también maneja el INEFO. Nosotros no estamos cuestionando ese hecho. Lo que sí, tampoco podemos reconocer que ese sea un aporte neto del sector agropecuario, del sector privado. Vergara, usted dijo varias veces recién que el Frente Amplio tiende la mano al gobierno. Recién Juan Miguel citaba una propuesta del MPP que puede ser entendida como un intento de crítica o de... Línea distinta. Sí, de línea distinta en el tema sanitario. Pero también en los últimos días salió un comunicado del MLN, que lo voy a leer en algunas partes, que es muy duro, y el MLN es el sector principal del MPP, en el cual define al gobierno como el gobierno neoliberal e insensible de Luis Lacalle de Pou y su coalición de ajuste. Y también se sugiere que se está aprovechando la crisis para castigar a los trabajadores. Es decir, el Frente tiende la mano, pero parecería haber dos visiones internas en el Frente muy distintas, entre algunos que de verdad están tendiendo la mano y otros que están criticando muy duramente y no en esa misma posición. Yo para ver cuál es la posición del Frente Amplio, me concentro en lo aprobado y lo escrito y los documentos... No, pero esto está escrito, es un documento del MLN que está escrito. El Frente Amplio, el Frente Amplio. El Frente Amplio definió un documento que fue aprobado por unanimidad en su secretariado y que fue el que se le presentó al Presidente de la República con un claro posicionamiento, tanto en acompañar el proceso en lo sanitario, acompañar el proceso también en el conjunto de medidas económicas y sociales, pero reclamando ámbitos de diálogo, de acuerdo nacional, que es lo que la sociedad quiere ver, no nos quiere ver peleando. Hoy la sociedad nos quiere ver trabajando juntos para una salida. Este fue el planteo del Frente Amplio, el documento aprobado por el Frente Amplio, y hay un segundo comunicado del Frente Amplio en donde plantea aquí la discrepancia con la eventualidad del envío de la Ley de Urgencia de Consideración. Ese es el posicionamiento unánime definido por las autoridades del Frente Amplio, por los ámbitos en que se toman las decisiones en el Frente Amplio y es el posicionamiento que yo reivindico, que yo defiendo y que ojalá desde el gobierno se entendiera mejor, porque evidentemente para que haya un puente tiene que haber manos tendidas de los dos lados, y está claro que si bien hubo un talante positivo en la reunión que tuvimos con el Presidente de la República, hay un montón de declaraciones de ministros, de jerarcas, de integrantes de la coalición que buscan permanentemente la confrontación, que más que tender la mano, lo que hacen es tratar de no tomar la mano que se está atendiendo, por un montón de declaraciones que seguramente ustedes ya han manejado, y bueno, nosotros aspiramos a que este puente se consolide, está, tanto reitero, con los partidos políticos como con las organizaciones sociales. Esta decisión de negar la cadena para el primero de mayo para la central sindical, por ejemplo, creemos que es justamente una señal de que pareciera que el gobierno no está recibiendo de buena manera este planteamiento político que hacen el Frente Amplio y las organizaciones sociales de trabajar juntos para salir de la mejor manera posible y lo antes posible de esta emergencia sanitaria. Bien, por último, Mario, quería consultarte por las declaraciones en la media hora previa del Senado de Manini y Ríos. En primer lugar, son tanto las que hizo Manini el otro día como otros dos integrantes de Cabildo Abierto en el día de ayer, son violatorias del reglamento de qué es lo que se puede y debe hacer en esa media hora previa, que es justamente no hacer alusiones políticas ni personales. Esos planteos estuvieron cargados de alusiones políticas y personales violando el reglamento del funcionamiento de la Cámara de Senadores, pero además en términos del contenido, ni que hablar, que es muy preocupante que se plantee y que se utilice este mecanismo para hacer planteos totalmente sesgados. Entonces, nuevamente el propio Manini decía que ya lo había hecho, que es ese elemento crítico institucional, sobre todo con el sistema judicial en Uruguay. La justicia uruguaya es un poder, como es el legislativo y como es el ejecutivo, un poder independiente. Este manejo de independencia de poderes es la base de la fortaleza institucional y política que tiene el Uruguay y por lo tanto los cuestionamientos hechos de esa manera, con ese sesgo, además del tema mismo que plantea, ¿verdad? Es decir que, bueno, ¿por qué la justicia actúa en los casos que tiene que actuar? ¿Hasta cuándo, pregunta Manini, la justicia va a actuar? Y hasta que haya verdad y justicia, porque para eso está la justicia, para tratar los temas cuando ha habido delitos, delitos que por más que hayan pasado hace mucho tiempo, no prescriben porque son delitos de lesa humanidad, y que cuando se dice, bueno, a la sociedad ya no le interesa este tema porque pasó hace 40 o 50 años, tampoco eso es el recibo, porque cada 20 de mayo vemos cientos de miles de personas, un año y cinco y otro también, y una cantidad de jóvenes, incluso liderando esas actividades, esas marchas, reclamando que se esclarezcan los hechos de violación de los derechos humanos que hubo durante la dictadura y antes de la dictadura. Yo creo que el contenido es muy preocupante, es censurable de alguna manera que se utilice este mecanismo en el Parlamento para esta reivindicación totalmente cegada, y que además nosotros reivindicamos con todas las críticas que hemos hecho toda la vida de funcionamientos y de cuestiones en el sistema judicial, porque obviamente como toda actividad humana puede cometer errores, puede haber demoras, pero de ninguna manera este tipo de cuestionamientos que de alguna manera reclama que se deje de investigar, que se deje de enjuiciar a gente que fue responsable de violación de los derechos humanos. No es lo que la sociedad uruguaya necesita, ¿verdad?, este tipo de planteamientos, sino todo lo contrario. Se habla de construir paz, se habla de construir un mejor país, y eso solo puede hacerse basado en la verdad y la justicia. Mario Vergara, muchísimas gracias por esta nota. Ha sido muy amable usted. Hasta luego. Bien, y la propia vicepresidenta Beatriz Sergimon fue preguntada justamente por las declaraciones de Marini y Ríos en Universal, y dijo que en general son de otra índole, que la sorprendieron. Hijo, mientras él relató los episodios, esto formaba parte del reglamento, pero después sonó la campana y yo he empezado a tener menciones subjetivas y valoraciones subjetivas de la justicia y tuve que cortar por reglamento. Y ahí que nos quedó